¿Oh, hijo? ¡Oh, no! ¡Gracias! 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 ¿Sabes quién le antojó? ¡No! ¡Es hawaiana! ¡Es que te queman a Leo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ ¡Siguele! ¡Dale, dale, dale! ¡Siguele! 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 Ya voy papá Un saludo pa' mi... pa' mi... pa' mi... compa Micha Un saludo pa' mi compa Micha ¡Vale! No, 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 no. No, 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 no.